¡Hola! Hola amores míos, aquí está Doña Ange y os trae un vídeo, un reto que es bastante conocido y se trata de pintar un dibujo con los materiales más económicos que encontremos. Y yo pues tengo aquí un blog del chino que es de la marca Amigos y unos colores también del chino de la marca Star Plus que me han costado 2,90€ y en mi vida los he usado, así que no tengo ni la más remota idea de qué tipo de calidad tienen estos colores, son los más baratos que vi Star Plus, ya veis este es un negro y el papel pues del chino igual. Así que amores, vamos a comenzar a pintar nuestro dibujo y a ver qué tal nos queda. He hecho un dibujo raro, para mi estilo, la verdad es que sí. Y bueno, veremos a ver qué tipo de dibujo le queda a Ange. Algo que añadir es que no viene un color blanco y ya sabéis que los colores blancos sirven para pastelar y dan muy buenos resultados. Pero en esta cajita no viene, viene negro pero no viene el blanco. Así que, ¿qué le vamos a hacer? No vamos a cogernos pues un blanco de otra marca porque ya el reto se iría al carajo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues creo que ya no le voy a añadir más. Es un dibujo bastante simple, la verdad Y me han sorprendido estos colores A excepción del negro porque se me ha roto la punta una vez Pero para ser un papel que no es de los mejores La pigmentación me ha sorprendido bastante La pigmentación, el... Cómo se siente el trazo al pintar No sé, tíos, para ser de los más baratos De estos del chino Star Plus, ya ves que es una marca del bazar chino Yo no la he visto en papelerías Ni siquiera de las baratitas No, 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 tíos, es una marca total del chino Y como veis se pueden hacer cosas hasta con materiales así claro Que no va a ser como con... Con un material profesional Que te va a durar más la pigmentación de los dibujos Si están expuestos al sol y todo eso No se rompen las puntas Y no he apretado en el dibujo Y se nota bastante Vamos a apretar aquí, a ver Miren, tiene buena pigmentación No está nada mal, Jolie Y se han mezclado bien Colores que nunca había usado en mi vida Me han gustado Jolie, y no quedó tan horrible el dibujo Bueno, me despido Bueno, me despido